Está listo a la firma el convenio que va a poner en marcha la zona franca en el área de Sierra Grande, así que seguramente en los próximos días haremos una convocatoria para firmar ese convenio en la Casa Rosada y poder avanzar también con ese que es un punto importante para este proyecto. Toda la provincia de Río Negro se va a ver fuertemente beneficiada por esta inversión, donde va a haber una gran cantidad de conexiones, vimos con mucho agrado el plan estratégico presentado, donde aparte hay una muy buena vinculación entre lo que es el sector científico tecnológico que tiene la provincia de Río Negro, las posibilidades de industrialización que tiene esta provincia, así que bueno, estamos convencidos que este es un gran proyecto para Río Negro, para la Argentina, porque obviamente esto va a superar las fronteras de la provincia, va a requerir muchísimo productos, servicios, ingenierías que va a proveer también otras provincias del país. Los problemas del cambio climático son realmente acuciantes y este proyecto es parte de la solución. Esto significa generar los combustibles del futuro, de un futuro que está cada vez más cercano y cada vez que hablamos con la conducción de Fortis, que notamos que van acelerando el proyecto justamente porque se aceleran las necesidades del hidrógeno verde en el mundo. Un aporte positivo a un fenómeno mundial, un aporte para nuestros hijos e hijas que significa darles un planeta mejor, un planeta con menos emisiones de carbono que la combate en serio. El mundo necesita respuestas que dejen de ser retóricas y que sean concretas. Y este proyecto es, como muchas cosas, una respuesta concreta al problema del cambio climático. Pudimos establecer una mesa de trabajo con el equipo de Matías Culfas y con la empresa y a partir de esto tenemos una dinámica virtuosa, entiendo yo, donde podemos demostrar cómo se logran objetivos de mediano y largo plazo más allá de las eventuales coyunturas que tengamos. Ahora tenemos un fuerte desafío que es la legislación en materia de hidrógeno porque estamos trabajando también en una experiencia nueva porque no hay una legislación que fomente la producción en concreto, la legislación existente es más genérica y creo que esta dinámica de un año de trabajo en conjunto nos va a permitir arribar a buen puerto también en el modelo legislativo.